¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Vale, sí, tan lejero. Voy a ponerle... Lo veo. Muerto. ¡A ver, mi cuerpo! Ha entrado. ¡Fantikos, Aniceta! A ver, para abajo va para otro. Hervi, te sube uno, eh. No, no te sube, está abajo. Muerto. ¡Vamos al caipón! Veo, muñeciono. Arriba hay gente, eh. Ah, ahí, que broma. Estoy marcando gente, eh. Van por vuestro edificio, Herbie. Van a subir dos. Dinamita, yo, puta. Dinamita, igual, ¿no? Vale. Vale, uno marcado. Hay uno muy tocado ahí, a la izquierda. Ah, la dinamita y todo. ¿Pero cómo usan dinamita? Lo había dicho que acabó. Esa idea. Ah, tiene las pinas ahí como un loco, loco. Dos marcados. King, te van dos. Sí. Hemos tomado el objetivo, chat. Va, 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 va. No hay un poquito ahí. Aguante, aguante. Bueno. Me están dando, eh. Me están dando por detrás. Por detrás. Vale, estoy atrapando. Está de tomba, está tomba. Estoy disparando. Apagando. Me deje atrás. Me he cuidado. Mira, pues, la casa. Me marcha en la casa porque yo estoy muerto hasta ahí. Aguanta, usted ahí. ¡Quip! Bah, está tocado. Está tocado en la casa, en la casa derecha. Hijo de p*** Vale, he matado a tres Los he matado a todos, han venido todos con el antitanque, gilipollas Voy, 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 voy Sí, lo he marcado, pero se ha movido Vale, está ahí, lo veo Está muy tocado Está detrás del cartel publicitario Mierda Aquí detrás hay uno, King Muertos Izquierda, izquierda Lo que tienen por el... Otro más, otro más por tierra Tío, tío, se pueden ir detrás del tren Ahí al lado Ahí, sí Buena Me estoy reparando, un momentito Voy, ya está Eh, 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 aquí detrás Muerto ¿Dónde? Tenemos que tomar aquí, eh, pues A ver No sé, tío 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 Hostia Le flanqueo Le flanqueo Le flanqueo Va, 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 policía, policía Me ha matado Me ha matado el mal 4, eh Vale, el tanque está en la mierda, eh Muerto Lo que pasa es que ahora me viene gente Lo que pasa es que ahora me viene gente Tengo un flancotirador dentro, Neko Tío, yo me matan, lupo, tío Al abajo A la izquierda Al booty esta Mierda, madre Vamos, Raito Estuvo ropa ¿Qué te crees? ¿Que soy retrasado, chaval? Por favor Que he jugado poco a Battlefield 1, pero Retrasado no soy Buah, esto es un 2% Oh no Sanicenta Un muerto Una muerta Hostia mio No hay otro tramo Ya lo creí Te ayudo el tramo por detrás Ah, mamá Hay dos, hay dos No hay alguno En el segundo piso hay uno En el segundo piso Tienes que la autobatulia que se caen a la mano Hay unos con dinamitas Quiero mucho más de espera Se ha llegado con dinamitas esperando Siempre se ha llegado a la nave Hay unos con dinamitas esperando Siempre se ha llegado a la nave A tirar a la nave A tirar a la nave Carpes uno delante Ufff Ya lo traí para arriba en el segundo piso Y abajo tenias otro también ¿No? Jodis, está arriba El de J Uno lo he matado Uno lo he matado Si, 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 si Ah va, ah va Un nacho lo tomamos Cuidado, cuidado Lo tenéis Tienes uno ahí arriba, eh Tienes uno quizá arriba uno ¿Dónde? Si, si Está reía aquí, el canto Ehm 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 No se va a ir intentando ahí El tanque cada cuanto sale en este modo, porque antes no he busheado. Eh, pero si encenderle no vale. Se ha quitado un momento, no puedo salir. Han subido, eh, clon. Están tumbados, están tumbados. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Tira, mira. Nos metemos en rango, ¿no? Pues nos metemos en rango. Se ha matado al pantal. Ahora hay que tirar a cada loco. Uchi la había atajado. Uchi la había atajado. Bueno, y ahora, ahora sí que os dejo un poco solos, eh. Que ya me lo he jugado bastante. Voy a repararme. ¿Por qué? No tengo... ¡AY! Me he robado uno, pero vamos a mi otro. ¡No voy a ir! ¡Vamos, sí! ¡Aguanta! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, tío! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Muro! ¡Venga, venga! ¡Queda esto nuestro! ¡Que no entran! ¡He muerto! ¡Tanque, tanque, tanque por derecha! ¡Vale! ¡Cubro yo aquí! ¡Que no entran! ¡Tanque viene por detrás, eh! ¡Tocado! ¡Suben, suben, suben! ¡Suben, suben! ¡El tanque está bastante jodido, eh! ¡Nuestra! 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 ahora